¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, hoy los saludo aquí desde Montevlanco, Montivianco, Montblanc. Estamos aquí en los Alpes suizos, franceses, italianos para probar la nueva generación del nuevo Mercedes-Benz E-Class Cabrio. Este es el vehículo que completa la familia de la nueva línea E-Class de Mercedes-Benz, que empezó obviamente con el sedán, siguió el Coupe, luego después la Station Wagon, luego una versión que se llama All Terrain, que no recibimos en Estados Unidos, y finalmente el convertible. Mercedes-Benz es uno de los fabricantes de todo el mundo que tiene quizá la mayor cantidad de vehículos convertibles. Durante una época cuando los convertibles dejaron de ser populares, en los 80s, en los 90s, la producción se limitó a un solo modelo, pero ahora tiene 5 o 6 modelos, incluyendo desde el S-Class, el E-Class, el C-Class y el SL, que es el tradicional modelo que siempre ha tenido. Así que hemos hecho un recorrido espectacular aquí, desde empezamos en Ginebra, pasamos un poco a Francia, después venimos aquí a Italia, disfrutando en todo momento de la espectacular tecnología, el diseño elegante de este convertible de 4 plazas, que como todo el resto de la familia de los modelos del E-Class, está cargado de lo más avanzado que puede ofrecer Mercedes-Benz. En la actualidad, en cuanto a tecnología, diseño, sobre todo comunidad y lujo. Así que vamos a este viaje aquí con Mercedes-Benz en los Alpes italianos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, llegamos de regreso a Ginebra, acabamos de terminar la prueba de manejo del Mercedes-Benz E-Cabriolette 2018, y al igual que tuvimos la experiencia con el Coupé hace unos días en Vancouver en Canadá, es un auto excepcional, no solamente por el diseño elegante, limpio y moderno que tienen ahora los autos de Mercedes-Benz de nueva generación, tanto en el exterior como en el interior, sino por la impresionante cantidad de tecnología que tiene el Stronic Plus, que prácticamente permite que el auto se conduzca solo durante largos trechos, sobre todo en carretera o cuando hay mucho tráfico en la ciudad. Y también en este caso la tecnología aplicada específicamente para el convertible. Vamos a cerrar el techo aquí para hablar un poco de este sistema. Es un techo de lona de cuatro elementos, el elemento que cubre aquí en la parte interior, luego tiene dos capas interiores que permiten insolar el clima, el ruido sobre todo, y después la capa superior que protege del clima, de la lluvia, del frío extremo, del calor extremo también. Y tiene tecnología, por ejemplo, sobre todo incluso en la piel. La piel tiene una capa, un químico especial que permite reflejar el sol y evita que se caliente demasiado. Cualquiera que ha estado en un convertible usando pantalones cortos va a estar de acuerdo conmigo que no es la sensación más agradable sentarse en un asiento de piel que ha sido calentado o recalentado por el sol. Así que este auto tiene esta tecnología incluso para enfriar los asientos o no permitir que se calienten demasiado cuando hay un calor extremo y el techo está abierto. Además tiene lo que se llama el Air Cap, que es un sistema que es un difusor de viento que va arriba aquí del parabrisas y que tiene el difusor trasero también detrás de la segunda fila de asientos. Y ahí se evita que el ruido o la turbulencia del aire entre de vuelta a la cabina con lo cual el difusor de la parte delantera eleva la ráfaga del viento y la pone detrás del auto por completo. Como todo lo que hace Mercedes Benz con sus autos modernos, realmente una atención es increíble al diseño, a la ingeniería, a todos los detalles que van en un auto y por supuesto en el interior además de esa increíble tecnología el diseño, los acabados en maderas muy finas, materiales que cuando uno toca aluminio es aluminio, las piel, absolutamente todo. Así que una gran experiencia. Mercedes Benz va a ofrecer este Mercedes Benz e-cabrio para el resto del mundo, fuera de Estados Unidos con dos motores de cuatro cilindros de gasolina y de diésel y el V6 y para Estados Unidos solamente estará disponible el V6 que es el mismo motor que equipa al Coupé y también al sedán. Así que me despido por ahora aquí desde Ginebra con el E-Class Coupé Cabriolet. Hasta la próxima.